Cuarto día de competencia de la Vuelta a Chile y las calles de la Avenida Perú en Viña del Mar recibieron a los ciclistas. El equipo chileno Clos de Pirquetrec ha dominado las etapas anteriores y así vivían los momentos previos. Santa Martina y Viedra Roja que en definitiva hoy día ya se empieza a definir lo que es la Vuelta. Ojalá Dios quiera se nos dé al equipo que podamos ganar la Vuelta y pelear siempre por el primer lugar. Y claro, la etapa de hoy de 143,7 kilómetros es clave para ir perfilando a los posibles candidatos. Con los líderes al frente en cada una de las categorías se dio inicio a la carrera. ¡Carga! ¡La cuarta etapa! La gente salía a las calles a dar apoyo a los equipos. El pelotón se mantuvo compacto en los primeros kilómetros y las clásicas banderas chilenas aparecieron en la ruta. Los grandes candidatos como Gonzalo Garrido, Luis Mancilla y el colombiano Félix Cárdenas se mantenían en el pelotón, mientras que otros aprovechaban las metas volantes para sumar puntos extras. La expectación era grande. Las etapas de montaña, en particular Piedra Roja de Chicoreo, fueron durísimas. Pero la subida de Santa Martina fue el tramo más extenuante. Fue el momento de Patricio Almonacid, quien luego de más de cuatro horas de carrera pasó por la meta y se quedó con la cuarta etapa. Es una satisfacción enorme, no sé, como tocar el cielo, es un resultado de todo el trabajo que uno hace durante todo el año. Demasiado contento por el equipo, pudimos dar vuelta a lo que nos pasó ayer, así que muy contento. Una jornada redonda para los chilenos, con Almonacid llevándose la etapa y Luis Mancilla que mantiene el liderato en la general. Termina la cuarta etapa de la Vuelta a Chile y estamos siguiendo minuto a minuto a la serpiente multicolor. Fue el informe para Tele 13 de Jorge Marambio. Las imágenes, Agustín Benaprés.